Metal Music Records en el 2022, seguimos más activos que nunca. Mega Romance Edition, volumen 2, son DJ Dani. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor. En nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar. Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo, tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. Mega Romance Edition, volumen 2. Que buena suerte, he tenido en conocerte, y más aún, que te hayas mirado de mí. Te jugaste todo a nada, al quererme, pero te juro, que no te vas a repetir. No te miento, cuando digo que te amo, que yo sin ti, ya no podría vivir. Pongo el alma y la vida en tus manos, para que sepas que tú eres todo para mí. Nada se compara contigo, las emociones más profundas, y tantas ilusiones juntas. Solo he podido descubrirlas, junto a ti, tú me fascinas, y eres la tentación más exquisita. Nada se compara contigo, nada se compara contigo. No tuve amor más impetuoso, ni la pasión que en ti derrota. Y aunque parezca fantasiosa, es así, de lo vivido, nada se compara contigo. Estas mezclas, son las notas perfectas, con DJ Dani. Como quisiera que no existieras, que te borraras de la faz de la tierra, y no tener que pensarte tanto, como quisiera que no existieras. Como quisiera que en lugar de ser, mi sueño, belleza, mujer, fueras un objeto cualquiera, como quisiera que no existieras. Como quisiera que un día cualquiera, tocaras a mi puerta, nada más porque sí. Me leyeras un verso que acabas de escribir, susurraras a mi oído que piensas en mí, que piensas en mí. Más calidad y sueños no corresponden. Tú no produces ni siquiera mi nombre. Más calidad y sueños no corresponden. Más calidad y sueños no corresponden. ¿Qué te queda después de la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más que una sonrisa boba Esperando impaciente la primera cachetada del sol ¿Qué te queda después de soñar la noche entera? Hacer hamburguesas con el monstruo de la laguna negra No queda nada más que un horrible sabor a vacío ¿Qué te queda después que te pueda enorgullecer? Tres cuartos de nada, las manos vacías El lobo feroz se fue cuando dormías Tres cuartos de nada, desechos de un verso Un barco sin puerto, un puerto sin mar Tres cuartos de nada, y una vida hipotecada Tres cuartos de nada, ah, tres cuartos de nada Búscanos en Facebook y Youtube como Metal Music Record Menas Romance Edition Volumen 2 Duele de verdad Más que sale en la herida Es mucho más cruel Tu desdén que tu silencio Si me dices ven, pongo patas arriba Esta vida que nunca fue como en los cuentos Grito tu nombre en la noche profunda Soy hombre, gracias a ti Quiero decirte a la luz de la luna Que nunca me han puesto así Te amaré, ahora y siempre Te amaré, te amaré Desesperadamente Te amaré, te amaré No tengo duda Te amaré Por siempre Por siempre Te amaré En todo El Salvador Escuchas las producciones De Metal Music Record Negra Romance Edition Volumen 2 No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que no amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé que se veía Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre La adoré Y que nunca La olvidé Que mi vida Es un desierto Y muero Yo besé Y dígale Dame Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Búscanos en Facebook y Youtube Como Metal Music Record En las mezclas a otro nivel Con DJ Dani Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Mientras de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así la curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tantas de colores mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana Solo tú Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Búscanos en Facebook y YouTube Como Metal Music Records En todo El Salvador Escuchas las producciones De Metal Music Records Si tú te das Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Nunca te podré olvidar No he quedado aquí Solo pensando en ti Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Tú hacen un mar Nadaré sin descansar Tú esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Metal Music Records En el 2022 Seguimos más activos que nunca Mega Romance Edition Voliomentos Porque después de hacernos El amor Me dejas una extraña sensación Te beso Y tú pines Dormir Normalmente Te rendías Sobre mí Antes tú Te desnudabas Frente a mí Ahora te cuidas Y te encierras Y te encierras Al vestir Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte Como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía En todo El Salvador Escuchas las producciones De Metal Music Record En las mezclas A otro nivel Con DJ Danny Mega Romance Edition Volumen 2 Volumen 2 Y volverán Los ángeles A despertarse Con tu café Pasar distraída La noticia De nosotros Y dicen que Me servirá Lo que no mata Fuerza te da Mientras pasa el sonido De tu voz Por la tele Por la radio El teléfono Resonará Tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Duelves Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Mega Romance Edition Volumen 2 La de mi hija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo adiar Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así En el destino Estabas Que fueras Para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera Tan feliz Pero cumplido Sapiado A mí Se paró No Se paró Ni O Se piado a mí Se paró No Vi Sed Miré, se piado en mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llevó el amor Amor del bueno Y así te fui pediendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí Búscanos en Facebook y YouTube Como Metal Music Records En todo El Salvador Escuchas las producciones De Metal Music Records Mega Romance Edition Volumen 2 Y nadie lo buscaba Para mí Y luego Operar cada hora Tiene relación Origins No estás, ahora no estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis tiempos las cosas importantes De esas palabras que nunca escucharás Me asumerjo en un helado Haciéndola salir Son todas para ti Una por una y La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo producir En cambio no Me prueben los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También te diría Ya Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran Junto a ti ¿Qué tal? Bastaba respirar Solo respirar Muy lento Estas mezclas son las notas perfectas Dile una historia a mi inventar Para estar aquí, aquí a tu lado Pero no te das cuenta que Con un encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio ¿Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Y ni una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Volumen 2 Volumen 2 Te he fallado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y 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 no soy el mismo de ayer He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Desde el ruido del mundo Desde el ruido de un carrusel Desde la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser Desde el ruido orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti De peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana me está así Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta Te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana me ando así Oh, 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 oh Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque Quiero decirte que te amo Y usted se me dio la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia Y esta pena Usted Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me viene Como una roca que el océano golpea Aquí ahí está Pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Cómo ha destrozado a este corazón En su maldad Y su maldad me hielo el alma Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que es el miedo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Búscanos en Facebook y YouTube Como Metal Music Records En todo El Salvador Escuchas las producciones De Metal Music Record Mega Romance Edition Volumen 2 En las mezclas a otro nivel Con DJ Dani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!